Y muy contento, la verdad que una alegría enorme, eran objetivos muy difíciles de lograr y la verdad que el equipo, el plantel lo pudo lograr y ahora vamos por una más. Bueno, ¿cuál fue la fortaleza del equipo para lograr todo esto? Primero la calidad futbolística y después la calidad humana, yo creo que en eso Olimpia logró tener un nivel muy alto y eso hizo que podamos lograr los objetivos tan importantes que logramos. ¿Y cómo te sentís vos en este equipo? Muy bien, muy cómodo y muy contento. Un mensaje para todo el hincha franqueado. La verdad que disfruten porque no siempre se da, ojalá que podamos darle una última alegría el miércoles que viene. La verdad el sentimiento es muy lindo, después de volver a casa, compartir todos estos meses nuevamente acá con los compañeros y tener esta posibilidad de salir campeón en lo máximo porque creo que todos nos preparamos siempre para esto y gracias a Dios pude lograr nuevamente, quizás no participé mucho, pero el estar simplemente en el plantel y el entrenar día a día es lo máximo. Y volviste en un mejor momento de Olimpia porque hablamos, mira, salió campeón en el Apertura, campeón en el Clausura, anticipadamente faltan dos fechas todavía y también está en la final de la Copa Paraguay. Sí, imagínate que después de muchísimos años volver a conseguir el bicampeonato para el club es muy importante. Los jugadores que compone, llegar a eso también y quedar nuevamente en la historia, ¿verdad? Porque eso es lo que es lindo, siempre queda en la historia de una institución poder conseguir campeonato y como lo decía, hoy se está consiguiendo nuevamente lo que es el bicampeonato y ya en ocho días vamos a apuntar lo que es Copa Paraguay. Como siempre digo, este club nunca está saciado cuando gana algo ya para el próximo, se prepara de vuelta y en eso estamos. La verdad que feliz, orgulloso de formar parte de este grupo, de poder conseguir el bicampeonato y bueno, más a marcar un gol, la verdad que me llena de orgullo. ¿Qué sentiste cuando marcaste ese gol? No, una sensación única, la verdad que me llena de orgullo, como te dije, de felicidad. Solo uno estando acá va a sentir la felicidad, así es que vamos a disfrutar de esta y ya de mañana pensar en lo que va a ser el partido contra el sol. Obviamente muy feliz, muy contento, uno se siente por obtener nuevamente este título, un título más para el club y la verdad que es un significado muy grande para nosotros. Un gran año para Olimpia, campeones en el Apertura, campeones en el Clausura, anticipadamente porque todavía faltan dos fechas y están en la final de la Copa Paraguay. Sí, así mismo, es un objetivo cumplido, como te dije, el plantel trabajó desde el primer día de este año para ganarlo, trabajamos para esas cosas, en Olimpia solamente se piensa en ganar títulos y se ve el fruto acá. Los dos torneos los ganamos creo que con mucho mérito, con mucha ventaja, vamos a decir, y con dos fechas de anticipación y creo que nos celebra eso, en dos torneos se dio, nos celebra constantemente y nosotros lo logramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!